Luis Miguel regresa y ¿Cómo? ¿Cómo regresa? Vamos con René Franco, especialista, periodista de espectáculos, conductor de la taquilla y bueno, de las personalidades en este país que más saben sobre el tema del espectáculo. Mi querido René, te escuchamos tú, lo dijiste aquí, hablábamos contigo cuando publica Luis Miguel su lista con cuarenta y tantos conciertos, ¿no? Cuarenta y tantos conciertos y decías, entre otras cosas, recuerdo, bueno, a Luis Miguel todo se le perdona y puede hacer lo que se le pega a la gana porque sigue siendo un ídolo. Bueno, y es una de las voces más privilegiadas en el planeta. Adelante, René. Oscar Mario, buenos días, ¿Cómo estás? ¿Cómo va la mañana? Mira, el punto con Luis Miguel no es que pueda hacer lo que se le pega a la gana porque es una gran estrella, puede hacer lo que se le pega a la gana porque se lo permiten sus fans. Ahorita hay mucha histeria, ahorita hay mucha gente que no sabe si ya se acabaron los boletos, si todavía hay boletos, etcétera. Lo que pasa es que en esta ocasión tuvimos la preventa de la preventa. Yo siento que estas ventas condicionadas no son del todo legales, si me lo preguntas. Yo creo que condicionar a un solo sistema de pago, entrar a un inmueble público tiene sus recovecos, pero es una práctica no solo generalizada, sino que ahora el banco de la tarjeta decidió poner una preventa de la preventa con un cierto tipo de tarjeta VIP. Eso ya se acabó ayer, entonces los boletos de esa preventa ya se acabaron, de esos ya no hay, lo que no sabemos es si va a haber boletos de la preventa, porque la preventa para todo tipo de tarjetas de ese banco comienza en dos horas, con catorce minutos y catorce segundos, trece, doce, once, diez. Como puedes ver en la página de lismigueloficial.com, donde pones para comprar tus boletos y ahorita nada más te anuncian que faltan ese tiempo para la preventa, o sea, no puedes hacer cola, pues. Pero en cuanto ese contador llegue a cero, una gran cantidad de personas que ya están desveladas con carteles de sus computadoras van a poner, adquiere tus boletos y van a entrar todos en una fila virtual. Esas filas virtuales van desde nueve mil hasta veinte mil personas esperando comprar un boleto. Si tienes suerte, el sistema te lo va a arrojar y lo vas a comprar, y ahí vas a tener la maravillosa oportunidad de pagar las cantidades que se están cobrando por Luis Miguel, que de hecho en México no parecen ser tan onerosas como en otras partes. En el Madison Square Garden de Nueva York, por la tarifa dinámica, que es como la tarifa de los coches, de los Ubers, dependiendo de la demanda, es como te ponen el precio. Bueno, allá en Nueva York quedaban un par de boletos en la primera sección y el precio alcanzó novecientos dólares por boleto. Son dieciocho mil pesos o no me acuerdo si novecientos ocho mil dólares. Es una locura lo que acabó costando la tarifa dinámica en Estados Unidos, pero no hay tarifa dinámica en México. Entonces ahí los boletos van desde el VIP de ocho mil seiscientos setenta hasta los más baratos, que valen dos mil trescientos cuarenta y dos. Y en el Corregidora de Querétaro están desde ochocientos cuarenta y cinco hasta tres mil trescientos ochenta y cinco. Y en el Victoria de Aguascalientes de cinco mil cuatrocientos noventa a mil novecientos noventa y así. O sea, desde mil pesos más o menos hasta seis mil ocho mil pesos es lo que cuestan los boletos de Luis Miguel. El problema es encontrarlos. El problema es entrar a esa preventa o esa venta condicionada en el horario que dice el reloj y que te toque la suerte de que te asignen un boleto y que tengas la tarjeta correcta porque los próximos dos días no va a haber venta general. La venta general es hasta no me acuerdo exactamente cuándo, pero vamos a ver. Déjame ver cuándo empieza la venta general o no sé si la venta general es, pero es por etapas, pues. Entonces ve a tu reloj ahí dice faltan dos horas con doce minutos con treinta segundos para la preventa de la tarjeta y un día o dos días después al entrar a la venta general a lo que quedó. Si es que algo quedó y lo que tampoco sabemos es si van guardando cuántos boletos para cada una de las etapas. Entonces así está la cosa. Hay mucha histeria. La gente ya quiere entrar. Hay gente que está pidiendo boletos por todos lados. Hay personas que ya como Ricardo Salinas Pliego ya seguro que va a regalar boletos. Se apartó cien y su palco para los padres. Su palco no lo va a prestar. Se ha vuelto todo un tema Luis Miguel y sus boletos, pero hay que tener paciencia y hay que ver si logras conseguir uno. Oye, mira, te están diciendo aquí en la Ciudad de México, el estadio tiene cupo más o menos para cuarenta mil personas. Si ponemos promedio tres mil pesos por boleto, son ciento veinte millones. Sí, verdad. Ciento veinte millones de pesos por noche o un poquito más, porque decías que hay boletos que valen hasta ocho mil pesos, pero están poniendo aquí tres mil. No, es la Arena Ciudad de México. La Arena Ciudad de México tiene dieciocho mil asientos por concierto. Dieciocho mil, me están diciendo cuarenta mil. Cuarenta mil. Sí, no tiene cuarenta mil. Los estadios como el Corregidor así tiene como treinta y cinco mil, cuarenta mil lugares. Pero lo que te digo es que los precios de los boletos son variaditos. Aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, de Canadá, por ejemplo, van de mil pesos. Vamos a poner, por ejemplo, en Guanajuato, en Guanajuato o en Ciudad de México. Ciudad de México, estoy con regidores. Aquí tengo todos los precios. Arena Ciudad de México. Calcula de ocho mil seiscientos a ochocientos treinta y seis pesos. Si vas a hacer un promedio de esos, así como ocho mil seiscientos más ochocientos treinta y seis, dividido entre dos, el boleto promedio es ocho mil seiscientos más ochocientos. Pesos, cuatro mil pesos, ¿no? Vete a cuatro mil. Tres mil pesos. Cuatro mil seiscientos, cuatro mil setecientos, que es ocho pesos. Por dieciocho mil lugares, pon tú que por noche. Ochenta millones, ochenta millones de pesos. Ochenta millones de pesos. Sí. Sí, por noche. Y son tres noches en la audiencia. Pero también tiene este igual manito. Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Bueno, regreso con René Franco. Decía René Franco, mira, no, 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 no creo que sea, pues, muy, decías ético, ¿no? Que empiecen primero con una preventa y luego la venta para los cuarenta, bueno, no, en México no sé cuántos conciertos va a haber, pero para los conciertos Luis Miguel. Pero a ver, mi querido René, rápidamente, rápidamente, haciendo números. Arena Ciudad de México, cerrando números, no exactos, cerrando. Veinte mil espectadores, boletos desde los mil hasta los ocho mil pesos, promedio cuatro mil pesos, cuatro mil por veinte mil son ochenta millones de pesos por día. Por tres días, doscientos cuarenta millones de pesos que estaría ingresando Luis Miguel y todo, bueno, su su equipo, su aparato, su empresa, por tres días de concierto aquí en la Arena Ciudad de México. Y el inmueble y los impuestos y el gobierno y todo, o sea, porque no solo Luis Miguel cobra, pero como te digo, no puedes calcular cuánto va a ganar Luis Miguel. No, no, pero mira, nada más vamos a poner de entradas, aparte de publicidad y todo lo que tú dices, Arena Ciudad de México, tres días, veinte mil personas, cuatro mil promedio boleto, porque van de mil a ocho mil, ochenta millones por concierto, ochenta millones de pesos por tres días, doscientos cuarenta millones de pesos por concierto. Vámonos, ¿cuántos conciertos serán en esto? Ok, perfecto. Cuarenta y tantos conciertos, cuarenta y tantos. Bueno, pero entra a ticketmaster.com y búscate unos boletos para el Teatro Dolby de Las Vegas del quince de septiembre, con la tarifa dinámica en la sección doscientos cinco. Ahorita ticketmaster.com se vende el boleto de Luis Miguel en tres mil doscientos cincuenta dólares. Y hay otros de tres mil setecientos cincuenta. Hay boletos de mil setecientos veintiún dólares. Hasta adelante en la sección ciento dos, siéntate a ticketmaster.com. Por esa tarifa dinámica, los boletos de hasta adelante del Teatro Dolby para el quince de septiembre van a dar el precio de ticketmaster cuatro mil novecientos noventa y nueve dólares por boleto. Esto hace que en México sí se pueda calcular más o menos el ingreso de Luis Miguel. Pero en los Estados Unidos es brutal. Oye, ¿cuántos conciertos son, René? Ah, pues hay que entrar con como cuarenta. Bueno, a ver, pero mira, te estoy haciendo cifras alegres, pero para que veas eso, es brutal la cifra. Ahora, decíamos por tres días en la ciudad, en el Arena Ciudad de México, doscientos cuarenta millones de pesos. Vamos a suponer, vamos a suponer, sin estas tarifas exorbitantes de Las Vegas, de Nueva York, vamos a suponer cien millones de pesos por concierto. Nos estamos yendo así a una cifra demasiada austera. Cien millones de pesos por concierto. Por cuarenta, no, por cuarenta. Por cuarenta son cuatro mil millones de pesos. Sí. Si te fueran, si te fueran. Bueno. Pero espérame un segundo, mire, el cincuenta por ciento del ingreso se lo tienes que quitar porque uno se lo va a llevar. No, 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 vamos a hacer cuánto recauda y de ahí, pues le quedará, no sé, un treinta, cuarenta. Pero son cuatro. Vamos a poner cuatro mil millones de pesos en cuarenta días sin estas tarifas estratosféricas de Las Vegas, de Nueva York. Vamos a inventar números. Seis mil millones de pesos al tipo de cambio actual. Veinte por dólar, que está un poquito más abajo, son seis mil, son trescientos millones de dólares. Vamos a suponer, te gusta treinta por ciento, que es muy merecido para Luis Miguel. Son cien milloncitos en cuántos días. No, pues son como seis meses, cuatro veces. ¿Cuánto veces no? Eso no me lo tiene. No lo tiene muy merecido. Simplemente son cifras que llaman la atención y bien interesantes, ¿no? No, Oscar Mario no tiene merecido nada. Hizo una gira de Palenques y la canceló. En el Auditorio Nacional una gira, cuantó quince minutos, dos concertos y se fue. Luego cancela a sus gira. No tiene nada merecido. Luis Miguel no tiene nada merecido. Es un fenómeno, es como un dios donde la gente va a donde esté y los maltrata o los quiera o les cobre. Yo nada más te digo que ya en la reventa ahorita en lugares como Viagogo, ya quieren diez mil pesos por los boletos de hasta arriba que lograron que ya están revendiendo. O sea, si costaron ochocientos pesos esos boletos, ya quieren ocho mil. Y hay boletos ahí, ahí en Viagogo ahorita de cincuenta y seis mil pesos en reventa que la gente ya está ofreciendo. ¿Dices dónde es eso? ¿Dónde es eso? En los sitios que son los sitios secundarios, Viagogo, Stop Hub y todos esos sitios. Revenden los mismos usuarios que compran sus boletos, los revenden y le van poniendo sus precios. Y en Viagogo.com.mx ahorita ya encuentras gente que está ofreciendo boletos de Luis Miguel en cincuenta y seis mil pesos. O sea, esto es una derrama de dinero en el número brutal, pero incrementada por la tarifa dinámica de los Estados Unidos. Y si quieres hacer el número alegre en México, de que en México son sesenta mil personas por cuatro mil quinientos lugares en tres conciertos, pues nada más en la Ciudad de México, Luis Miguel va a hacer que ingresen por esas arcas de la arena Ciudad de México, solo en la Ciudad de México unos, espérame, estoy diciendo, unos doscientos mil millones de pesos a la arena Ciudad de México. Pero eso, este dinero se atomiza y sí, si se llevara el treinta por ciento, Luis Miguel seguirá... Bueno, bueno, provoca ahí una... Sí, en España y lo que quieras, pero no, o sea, vamos, ¿cómo te lo explico? O sea, Luis Miguel, con lo que hace, que es muy poquito, es una estrella que solo crece... Es un terremoto este cuate, es un terremoto, terremoto. Es una locura, y no es calculable lo que va a ingresar, ni siquiera te desgaste, se cambia tu calculadora. El precio va cambiando cada segundo. Bueno, pero ya no es para él, la reventa no es para él, eh, la reventa no es para él. Oye... No, la reventa no. La reventa no, oye, pero bueno... A menos, a menos que como muchas malas voces dicen por ahí, porque luego hay quien culpa hasta al artista de la reventa, ¿me entiendes? Yo no creo que esto suceda, pero es un mineral. Bueno, un mineral... Oye, pero dicen, exitoso, elegante, talentoso, una voz excepcional, un ídolo, un fenómeno, ¿no? Merecidísimo lo tiene, ¿no? También la ha pasado muy mal y está muy bien, ¿no? No, no lo tiene merecido, Oscar Mario, esa es la parte que... Es René Franco, dice que no, bueno. No, no lo tiene. ¿Hace cuántos años no se para en un escenario? No. ¿Hace cuántos años no saluda a la gente? ¿Hace cuántos años no publica? Sigue en la conversación con Oscar Mario Beteta. Si tú me hubieras hecho siempre la verdad, si hubiera respondido cuando te amé, si hubieras amado cuando te amé, serían ser mis sueños la mejor mujer. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber. Y ahora me llaman, me quieres ver, me juras que has cambiado y vienes a volver. Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con el expertísimo y admiradísimo y muy querido René Franco. Mi querido René, pues dicen, sí, dice, y yo creo que los números no están mal, los que decían al principio en esta gira de cuarenta y tantos conciertos, para él, para él, para Luis Miguel, se lleva alrededor de 100 millones de dólares ya para él, para él. Bueno, pero decían, elegante, exitoso, talentoso, excepcional, es un ídolo, se lo merece, y decía René Franco, no, quién sabe. Pero bueno, mi querido René, todos, todos, todos esperando a ver a Luis Miguel. Dicen, el look, dice, si va a bailar, cómo va a bailar a los cincuenta y tres años y cómo se va a vestir. Bueno, pues es lo que estamos esperando todos, mi querido René. Pues sí, la última gira que hizo fue en dos mil dieciséis o dos mil diecinueve, luego la de Yabu, que fue bastante accidentada, y ahora está en dos mil veinte. Sí, y la anterior se cerró con más de cien conciertos, esos son cincuenta conciertos, algo por el estilo, principalmente, principalmente en Centroamérica, principalmente en Sudamérica y principalmente en Norteamérica. En Europa la gira pasada solamente hizo ocho conciertos, esos son los mercados que Luis Miguel maneja. Pero son mercados enormes y deben ir muy bien, y yo digo que no lo merece. No sacó un disco, no ha sacado una sola canción nueva, no ha sacado nada, normalmente los artistas se reciban cuatro años a hacer un disco buenísimo, regresan con un discazo y entonces hacen la gira. Luis Miguel hace gira sin disco, sin un sencillo nuevo, sin una sola canción, nada más se aparece y ve lo que pasa. Oye, bueno, para concluir, me quiero, René, independientemente de que vamos a hablar mucho de esta gira de Luis Miguel, escriben, mira, interesante, dice, me dedico a esto, a esto, pues imagino que es la zona del espectáculo, los escucho desde Sevilla, dice, hay que tomar en cuenta que Luis Miguel tiene mucha estabilidad emocional actualmente con su nueva novia, Paloma Cuevas, ¿así se llama? Paloma Cuevas. En fin, mi querido René. Estabilidad y emocional son dos palabras que no aplican en la vida de Luis Miguel. Bueno, te están diciendo eso de allá, hombre, la señora es española también. Pero es que los fans no saben nada, saben lo mismo que nosotros, nadie sabe nada, todo el mundo es estable emocionalmente, no, no está, no sabemos ni siquiera qué va a suceder con esta gira. Un fenómeno como este, yo creo que solamente Michael Jackson, pero Michael Jackson iba a ser jugada y después se murió. Bueno, pues eran 50 fechas en la arena o dos de Londres nada más para comenzar y no había hecho una gira en años, o sea, son fenómenos, son fenómenos, fuera de serie. Ahora tú dices, la voz que tiene, el que tiene, el jalón que tiene, el arraje. Brutal, brutal, brutal. Enorme. Bueno, yo me quedo con esto, quienes somos fans, elegante, exitoso, talentoso, voz excepcional, un ídolo y se lo merece, Miquel, René. Ya tienes tus boletos, ya tienes tus boletos, Oscar. No, no ha alcanzado a con... No, 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 no. Ahí con Santander, ¿no? Con Santander, creo. Es hoy, es hoy la prevención. Es hoy, es hoy, es hoy, la prevención. Miquel, René, un abrazo con afecto, gracias, eh. Un abrazo, Oscar, gracias.